A los 98 años, 4 meses de vida, en Girón dejó de existir el señor Manuel Ignacio Iñamagua Morocho. Para muchos es desconocido que el hoy difunto fue un excombatiente de la guerra de 1941, el último jironense que sobrevivió a ese enfrentamiento bélico, ocurrido a nivel mundial hace 70 años y más. En un diálogo mantenido con Don Manuel hace 8 años relataba que él sirvió el cuartel en Cuenca y que tuvo que acudir a defender a la patria y como una dura anécdota mencionaba como en lugar de provisiones les entregaron a Serrín en saquillos. Don Manuel Iñamagua, a pesar de haber servido a la patria en aquellas difíciles épocas, nunca recibió la pensión del gobierno como si lo hacían varios de sus compañeros. Manuel Iñamagua enviudó hace 10 años y desde entonces estuvo al cuidado de su único hijo, llamado Ricardo. Para quien desde aquí le enviamos nuestra sentida nota de pesar, por la pérdida. Paz en la tumba del último excombatiente de jironense de la guerra de 1941.